Castriñano de Capo Castriñano de Capo es la municipalidad más meridional de Pulla y es parte de la unión de municipios de la tierra de Leuca Rica en hermosos encantos paisajísticos y valiosos tesoros históricos y artísticos el territorio castriñanese se extiende entre la Sierra de Bereto y el Cabo de Santa María de Leuca A Castriñano pertenecen las comunidades de Saliñano y Giuliano di Lecce ciudades históricas en las que todavía resuena la típica hospitalidad griega y se respire el ambiente de la verdadera autenticidad y hospitalidad del Salento El mar de Castriñano está dominado por la belleza sin edad del litoral de Leuca caracterizado por las pintorescas formas del acantilado del Meliso y por la fisionomía de la poderosa Basílica Papal de Santa María de Finibusterre entre los lugares más representativos de la devoción mariana en Europa Los campos de Castriñano preservan la herencia de la civilización campesina se manifiestan en las antiguas paredes de piedra que marcan los vasos campos de olivos y las numerosas tierras de cultivo cuidadas y cultivadas con celo El Centro Histórico de Castriñano de Capo muestra sus edificios históricos representados en Piazza Sant'Angelo por la iglesia principal de San Michele reconstruida a mediados del siglo XVIII en la iglesia parroquial anterior El interior está dominado por grandes espacios arquitectónicos marcados por altares laterales obras llenas de ducos y decoraciones vivas La estatua de madera del patrón San Miguel Arcángel realizada en 1707 por Nicola Fumo un importante escultor del barroco napolitano es digna de mención Castriñano está atestiguado en fuentes documentales ya en 1265 El asentamiento antiguo se extiende en el distrito de Borgo Terra cuya planta aún conserva un esquema geométrico de tablero de ajedrez Al antiguo distrito se accede desde la Piazza San Nicola un espacio abierto en el que se abre Porta Terra la puerta principal de la antigua aldea castriñanese La entrada es parte del Palazzo Fersini construido en las paredes del antiguo castillo feudal Modificada en una residencia noble a finales del siglo XVIII la fortaleza durante siglos ha protegido la ciudad de Castriñano y su presencia ya está atestiguada desde la época medieval Entre las calles del pequeño Borgo Terra se abre un cofre de arquitecturas tradicionales salentinas y con la mirada es fácil encontrar edificios con bordados decorativos del siglo XVI elegantes expresiones de la antigua sociedad castriñanese El centro histórico de Castriñano todavía revela sus bellezas arcaicas a los visitantes de hoy Composiciones urbanas que muestran los muchos desarrollos históricos de la ciudad mientras que los monumentos tallados en piedra aún hoy narran la devoción religiosa popular y la identidad comunitaria aún viva ¡Gracias! 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 Leucos, la blanca Así, Leuca tuvo que aparecer entre los antiguos marinos que vieron su apariencia indistinguible al cruzar la entrada del canal de Otranto Comprendido en el territorio de Castriñano del Capo Santa María de Leuca es una de las más hermosas ciudades costeras de la península y el punto más meridional de Pulla la punta extrema del Talón de Italia La vocación religiosa de Leuca ya se manifiesta en la antigüedad de los milenios En particular, cerca de los rincones de la cueva de Porcinara se encontraba un antiguo santuario dedicado a Zeus Batos Aquí, los navegantes que veleaban hacia el Adriático y el Egeo dejaron sus ofrendas y sus inscripciones votivas a lo largo de los siglos para congraciarse con los dioses y el destino Pero es en el cristianismo que Leuca asume el papel representativo de la devoción mariana de la gente del sur del Salento convirtiéndose en lugar de peregrinación a lo largo de los siglos y recordando los pies de Santa María de Finibusterre miles de peregrinos de todo el oeste Para proteger el santuario de las incursiones del enemigo desde el mar los obispos de Alezano fortalecieron su estructura protegiéndola estratégicamente Dentro de la basílica de hoy se puede admirar la fina pintura veneciana de la Virgen y el Niño que ha visto a lo largo de los siglos llegar a peregrinos ilustres Entre los últimos, Papa Benedicto XVI que llegó a Santa María de Leuca en junio de 2008 Frente al edificio se encuentra el faro de la marina italiana levantado frente a los restos de la antigua torre de advertencia de Felipe II Activado en 1866 tiene más de 40 metros de altura y domina todo el promontorio de Meliso desde su privilegiada posición elevada a 102 metros de las aguas del Iónico Desde aquí se puede disfrutar de la encantadora Bahía de Leuca protegida por los dos promontorios de Meliso y Rístula El puerto deportivo, con sus numerosas embarcaciones se encuentra frente al paseo marítimo Cristóbal Colón y ofrece a la vista general de la ciudad un rasgo distintivo de rara belleza apenas despreciables a los ojos de los visitantes Para caracterizar el paisaje de Leuca se encuentran las numerosas villas construidas entre los siglos XIX y XX según las costumbres de gusto ecléctico construidas por la aristocracia y el establecimiento del Salento como residencia para las vacaciones de verano las villas de Leuca están llenas de encanto exótico y recuperan diferentes gustos arquitectónicos diseñados por arquitectos como Aquile Rossi, Giuseppe Ruggeri y Carlo Luigi Arditi de Castelvetter En el territorio de Leuca hay más de 40 villas históricas son ejemplos de estilos únicos que embellecen el agradable paisaje costero La iglesia parroquial del Cristo Rey se combina completamente con el eclecticismo urbano de Leuca Diseñado por el famoso ingeniero Pascual Eruggeri la iglesia de Cristo Rey recuerda en sus formas el renacimiento arquitectónico medieval de finales del siglo XIX Los espacios interiores son solemnes, marcados por un imponente sistema de pilares Al contexto monumental se integran las vidrieras con los escudos heráldicos de las familias nobles de Leuca Una historia de mil años la de Leuca, lugar representativo del extremo sur del Salento Desde el promontorio Japigio se puede admirar por completo el antiguo encanto de esta última franja de tierra tendida con una mirada infinita entre el Iónico y el Adriático Protegido en el entrotierra del Capo de Leuca, Giuliano di Lecce es una parte del municipio de Castriñano del Capo La comunidad juliana tiene orígenes antiguos como lo demuestran las presencias megalíticas representadas por la fisionomía del venir Menzi, ubicado en Vía Regina Elena El centro histórico de Giuliano conserva su belleza original y el trazado urbano está marcado en su entrada por la antigua puerta de la ciudad situada en el eje con la calle principal que atraviesa el pueblo Caminando por las calles te encuentras con el balcón de los desprecios del siglo XVII donde caras lindas se asoman desde las tallas de un elegante balcón Caracteriza el área habitada el castillo feudal, de construcción medieval y realzado por la presencia de poderosas torres cuadrangulares colocadas a los lados de la estructura El edificio aún conserva una parte del foso, mientras que la fachada principal está decorada con una sobria logia del siglo XVIII resultado de las numerosas intervenciones estructurales realizadas a lo largo de los siglos Elegante es la iglesia principal, dedicada al patrón bizantino Giovanni Grisóstomo El edificio data del siglo XVI, pero ha sufrido varias renovaciones Hay una fuerte referencia al gusto neoclásico que se destaca en la elevación frontal Los cambios arquitectónicos se realizaron durante los últimos años del siglo XIX y para esas circunstancias constructivas también se completó el campanario ubicado en el área del ábside del edificio El patrimonio bizantino de esta antigua tierra es evidente en los restos de la iglesia de San Pietro Situada hacia el campo del pueblo, entre los monumentos religiosos más antiguos de la diócesis de Ugento, Santa María de Leuca Giuliano es un pueblo encantador, rico en historia y bellezas arquitectónicas Su pasado todavía se hace eco en sus formas deliciosas, en sus espacios sobrios y bien cuidados un legado viviente de esa simplicidad típica de la tradición social del sur del Salento ¡Suscríbete al canal! La fracción de Salignano, gracias al crecimiento demográfico del siglo XX se ha fusionado con la estructura urbana de la ciudad de Castriñano del Capo La torre del siglo XVI domina la aldea de Salignano el resultado de la ingeniería militar típica del reino del emperador Carlos V de Habsburgo Construido sobre un plan circular, en su perímetro imponente se abren las cañoneras mientras que se corona un sistema defensivo caracterizado por la presencia de 10 muelles reforzados Recientemente la torre ha sido restaurada y ha ganado la vocación del contenedor cultural utilizada para reuniones comunitarias y talleres educativos El pueblo de Salignano se ramifica alrededor de la iglesia principal dedicada a Santa Andrea y reconstruida entre los siglos XVIII y XIX en el sitio de la antigua iglesia parroquial El paisaje de Salignano revive la exquisita belleza de la cultura rural del Capo de Leuca verde y lujosa en los interminables olivares que se extienden por todo el territorio circundante De fácil acceso en bicicleta o en rutas de senderismo merece la pena visitar la iglesia del siglo XVII de la Madonna de Le Rache situada a lo largo de la ruta que conduce desde el pueblo de Salignano hasta la Basílica de Santa María de Finibusterre Construida en los años 70 del siglo XVII, la iglesia se encuentra en un antiguo asentamiento rural que Tasselli identifica con el nombre de Criminó Detrás del edificio, de hecho, puedes ver diferentes entierros de la Edad Media así como edificios típicos de la civilización rupestre Caminando por los olivares y las paredes de piedra seca se encuentra la iglesia de San José construida en 1630 El edificio, junto con la Madonna de Le Rache, durante siglos representó un lugar de paso para los peregrinos que se trasladaron desde el interior del Salento hasta el Santuario de Santa María de Finibusterre Encantador es el panorama que se puede disfrutar desde las terrazas de Salignano con sus antiguos olivos que lentamente se degradan hacia el impetuoso azul del mar Iónico ¡Gracias! ¡Gracias! Silenciosa y cuidadosa, la torre del hombre muerto o de los hombres muertos domina la bahía del Leuca Es un testimonio lejano del sistema de alerta de las torres costeras de la tierra de Otranto querido por el emperador Carlos V con el fin de defender la costa del Salento de los enemigos que venían del mar La torre comunicaba en el pasado con Torre Marcello a lo largo del eje norte-oeste de la costa y la torre de Felipe II situada en Meliso El territorio costero de Castriñano del Capo conserva testimonios muy antiguos de la presencia humana A la edad del bronce se remontan muchos artefactos recuperados en Punta Rístola durante las excavaciones promovidas por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Leche En esta área debe haber habido un asentamiento vinculado a la pequeña economía agrícola pastoril como lo demuestran varios fragmentos de cerámica y huesos de animales de granja El paso del hombre en la antigüedad se vio facilitado por la presencia en el territorio de numerosos barrancos y cavidades naturales, actualmente en su mayoría en la costa de Leuca El sistema de las cuevas marinas de Leuca se extiende desde el Cabo de Santa María de Leuca hasta la ubicación Chardo, en la dirección de Marina de San Gregorio Algunas cuevas han conservado importantes pistas paleontológicas por ejemplo restos de animales pertenecientes a los climas cálidos como el elefante y el rinoceronte El sistema costero ofrece una belleza única en su género que se caracteriza principalmente por los tradicionales nombres de las cuevas nombres acuñados por los antiguos pescadores del lugar para recordar formas y aspectos que se repiten como la cueva de las tres puertas, la de los gigantes y la del diablo Incluso el interior guarda rastros importantes de la antigua presencia humana en el territorio de Leuca Ejemplos son las cuevas colocadas a los lados de los canaloni que cruzan el territorio desde la costa en dirección norte Hay más de 43 cuevas registradas, entornos difíciles de alcanzar y utilizar como asientamientos y refugios de seguridad cuando la costa se convirtió en insegura debido a los frecuentes ataques desde el mar Inmerso en el Parque Natural Regional Costa Otranto-Santa María de Leuca y Tricase Bosque la costa de Leuca encierra una magnífica belleza escénica una necesidad para todos los visitantes del Salento Paseando por toda la costa se pueden ver las formas amables del promontorio Meliso cubierto por un espeso bordado de bosque mediterráneo y atravesado por la Cascada Monumental obra que celebra la conclusión de la red del Acueducto Bullés La Deleuca es una historia antigua, una historia que aún hoy atrae a miles de visitantes y turistas Lugares únicos para suergirse en el descubrimiento de un Salento espontáneo acariciado por la brisa del Mar Iónico y encantado por los pintorescos paisajes que aquí en las costas de Leuca no tienen comparación a las costas de Leuca encierra él Gracias por ver el video